La sede de la Delegación Provincial de la Junta en Albacete ha albergado la presentación de los actos preparados por el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Cervantes. Dos vídeos promocionales sirven como aperitivo a la que es una extensa y completa agenda de actividades. El primero bajo el título En un lugar de tu vida, mostrando distintas experiencias que la región ofrece a quienes la visiten. El segundo de la mano de seis personas emblemáticas nacidas en nuestra tierra que nos invitan a disfrutarla, como por ejemplo el futbolista Andrés Iniesta o el actor y cómico Julián López. El vicepresidente del Gobierno regional José Luis Martínez Guijarro ha destacado el esfuerzo que han hecho para preparar esta rica gama de eventos para todos los públicos y bajo un presupuesto total cercano a los 3 millones y medio de euros en los que hay una importante participación por parte de otras instituciones así como de empresas y patrocinadores privados. Martínez Guijarro ha querido destacar el propósito de llevar la huella de Cervantes a cada rincón de las cinco provincias de la región y en la calle, así como la voluntad del Gobierno de aprovechar esta oportunidad de, ofreciendo lo mejor que tenemos, fortalecer nuestro turismo. Hemos querido aprovechar esta conmemoración para intentar poner otra vez a Castilla-La Mancha en el mapa cultural y turístico de España. Creemos que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, esta conmemoración del cuarto centenario para relanzar la actividad cultural en nuestra comunidad autónoma y ponerla muy en relación con el sector turístico de Castilla-La Mancha. Hemos querido también que este cuarto centenario estuviera en la calle, que estuviera a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. Es verdad que hay lugares cervantinos que tienen una mayor importancia en la programación, pero hemos querido que estuviera a lo largo y ancho de la comunidad autónoma para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar y hemos querido sacarlo a la calle a través de esos Rosso y Mercado Cervantinos y otras actividades a las que antes se hacían referencia. Los datos turísticos ya son buenos. Por ejemplo, en los dos primeros meses de este año aumentaron un 42% las pernoctaciones en nuestros alojamientos rurales, pero de la mano de estas citas cervantinas se espera que sean aún mejores y así lo vaticinan incluso los propios empresarios del sector. Estaremos hablando de que 1,2 millones de personas visitarán nuestra comunidad autónoma, 1,2 millones de visitas turísticas que estarán casi directamente relacionadas con el cuarto de docentenario, que generarán una actividad económica superior a los 150 millones de euros. Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, ha puesto en valor también el esfuerzo realizado en común para apuntalar esta programación de actividades, también en una tierra, la albaceteña, que se siente muy ligada al mítico escritor. Cervantes, a través de su obra El Quijote, es el embajador de toda Castilla-La Mancha, todos los castellanos manchegos, todos los manchegos nos consideramos un poquito representados en él, y especialmente en nuestra provincia, donde inmortalizó dos parajes, sobre todo las lagunas de Ruidera y la cueva de Montesinos, pero también a través de Sajo, Dardecamacho, Munera y El Bonillo. Ya no entro si fue en uno o en otro, porque me metería en un jardín en el que no quiero entrar, pero en cualquier caso estoy convencido de que en una de las dos fue. Y, por tanto, la provincia de Albacete también sentimos como muy nuestro la obra del Quijote y, evidentemente, a Miguel de Cervantes. Y creo que ha sido una gran apuesta, una apuesta muy inteligente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de atraer inversiones, de atraer turismo y, sobre todo, de divulgar nuestra cultura, de darla a conocer a todo el mundo aprovechando este cuarto centenario. Las citas serán, pues, para todos los gustos y edades. Si pueden consultar la agenda completa con todo lujo de detalles a través de la web www.cervantescuartocentenario.com. Para abrir vocales diremos que incluye, por ejemplo, concentración motera rocinante en Villarrobledo del 9 al 12 de junio, que incluye conciertos como el de Celtas Cortos. La exposición fotográfica Visiones de la Mancha Foto España, que por primera vez recalará en nuestra región y lo hará en las cinco provincias. Teatro para adultos y también para niños, mercados cervantinos en Ellin y Villarrobledo, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, voces con sarabaras en el Teatro Circo de Albacete el 2 de junio y guiños cervantinos en citas ya consolidadas como el Festival de Teatro Clásico en Chinchilla o el Festival de los Sentidos de la Roda. Pero, además, las nuevas tecnologías tendrán un papel protagonista e incluso a los más viajeros les pueden suponer un premio. El pasaporte virtual cervantino, una manera actual de visitar los 28 lugares cervantinos que se han indicado en toda la región, donde la provincia de Albacete tiene tres, José de Montiel, Munera y El Bonillo. Y ese pasaporte virtual lo que le decimos a quien quiera visitar todos es que ya no hace falta ir con el sello típico que te ponían en la localidad cuando visitabas un lugar, sino que ahora a través del teléfono móvil, de geolocalización de los teléfonos móviles, se puede visitar y automáticamente a través de una aplicación sabemos que ha estado allí. Y a final de año habrá premios para los que más lugares hayan visitado. Al margen de esta presentación, el vicepresidente de la Junta ha aprovechado el encuentro para informar de la reunión que mantendrá también este miércoles con alcaldes y alcaldesas de las sierras de Alcaraz y del Segura, para poner en común proyectos susceptibles de beneficiarse de los fondos estructurales destinados a la región e iniciar el plan especial que para esas zonas en su día anunció el presidente García Page, con el objetivo de garantizar en ellas la prestación de todos los servicios necesarios y de generar actividad económica y por ende empleos estables y de calidad que luchen contra la despoblación que se da en esos más de 225 núcleos de población que apenas aglutinan a 45.000 habitantes. Además, Martínez Guijarro ha sido contundente al tachar de despropósito el recurso del Gobierno de España contra la vuelta a las 35 horas semanales para los empleados públicos en Castilla-La Mancha. Las 35 horas está contemplada desde el punto de vista presupuestario en la ley de presupuestos que se ha aprobado la semana pasada en las Cortes de Castilla-La Mancha y ese anuncio del recurso de inconstitucionalidad, con además la solicitud de suspensión inmediata de la aplicación de la ley, pues va a conllevar toda una reorganización del funcionamiento de muchos servicios de la Administración, fundamentalmente del servicio sanitario, porque en lo que son unidades administrativas la reorganización es más fácil, pero los grandes hospitales y todo el sistema sanitario o las grandes residencias de atención a personas con discapacidad o a personas mayores, es decir, aquellos centros que prestan servicio a las 24 horas, supone toda una reorganización de los turnos, de los trabajadores y, como digo, nos parece un despropósito por parte del Gobierno de España, que dice estar en funciones para muchas cosas, pero para otras paraliza actuaciones que entendemos que son fundamentales para recuperar los servicios esenciales en Castilla-La Mancha. Estamos hablando en concreto de nuestra comunidad autónoma y de servicios como la sanidad, donde esperamos buscar fórmulas jurídicas, pero si no las encontramos podrían suponer incluso el que hubiera profesionales sanitarios que se han incorporado con motivo de la reducción de jornada que tuvieran que salir del sistema sanitario. Estamos buscando fórmulas para evitar que eso ocurra, porque creemos que son imprescindibles para garantizar la buena prestación de los servicios en Castilla-La Mancha. El vicepresidente regional ha admitido que les gustaría contar con el apoyo de las organizaciones sindicales, sobre todo si el recurso prospera y es admitido a trámite por el Constitucional, lo que conllevaría la vuelta a las 37 horas y media de trabajo para los empleados públicos y, por ende, la reorganización de muchas cuestiones derivadas de ello. ¡Gracias!